El día de hoy vamos a ver Skippy the Toilet Multiverse Una nueva serie donde habrán nuevos personajes como hombres relojes o un super titán con forma de reloj Comenten todos la palabra reloj y si llegamos a 50.000 likes prometo traer otra parte de esta serie Eh, ¿esto empieza con los titanes? Ok, espérate, espérate, esto empieza después de que llegáramos a esta ciudad de aquí, ¿se acuerdan? Como por el episodio, creo que 56 Ojalá, se enoja ¡No, no, no! ¡Van a infectar al titán cámara! ¡No! ¡No! ¡Lo infectaron super fácil! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora... ¡No! En este universo creo que le van a ganar a los titanes Sí, está perdiendo el parlante también Perdimos a todos Y se van, ¿cómo? ¡Hala! ¡Ay, eh, eh! ¡Esos son nuevos personajes! ¡Eh, eh! ¡Este es el hombre reloj! ¡No! ¿Y le entrega un reloj? Amigo, te lo juro, cada vez estamos más cerca del hombre licuadora Si ustedes pudieran crear un personaje, ¿cuál crearían? Quiero que me lo comenten El hombre licuadora suena bien ¡Hala! ¡Más! Este es como un reloj, pero como de los grandotes Tiene una cabeza de cubo Pero sigue siendo un reloj, fachero ¡Uy! Se nos queda viendo ¡Uy! ¡Uy! ¡Activó su poder! ¡Puede parar el tiempo! ¡Amigo! ¡Pero están chetados! ¿Te imaginas que Dafoe Meta esto en la serie original? ¡No! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ya entendí! ¿Se acuerdan del reloj que le dieron al hombre cámara? Si tú tienes uno de esos relojes Te puedes mover cuando paren el tiempo ¡Oh! ¡Y ahora están llenando todo de bombas! ¡Va a explotar todo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum! ¡Adiós! ¡Like! ¡Un like por el hombre reloj Que acaba de salvar el día! ¡Vamos! ¡Y este fue tan solo el primer episodio! ¡Vamos a continuar viendo el segundo episodio De Skibby the Toilet Multiverse! ¡Uy! ¡Uy! ¡Más invasión! ¡Paran! ¡Es que sí! ¿Qué vas a hacer contra personajes que paren el tiempo? ¡Uy! ¡Uy! Le está diciendo algo Que no tienen mucho tiempo No entendí muy bien ¡Pusieron un Skibby the Toilet Multiverse! ¡Para que el rayo les dé a él! ¡Ok! ¡Y activa el tiempo! ¡Toma! ¡Oh! ¡También tienen naves reloj! ¡Están fuertísimos! ¡Oh! ¿Se llevaron? ¡Se acaban de llevar a los hombres cámar aquí! ¡Esto es una retirada! ¡Retirada táctica! ¡Sí, sí, sí! ¡Retirada! ¿Por qué bailaba de esa manera? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Pelea de baile! ¡Oh, no! Bailaba mejor el reloj, eh ¡Ya, ya quedaron! ¡Ya no están en moda! Los parlantes Arriba los hombres reloj ¡Y llegamos a su base! ¡Uy! Es que hay demasiados relojes Hay relojes antiguos Relojes cuadrados Está este de aquí Que es un reloj Como adentro de un frasco Hay de todo ¡Oh! ¡Tiene poderes! ¡Este es muy importante! ¡Este puede retroceder El tiempo de las cosas Retrocedió a cuando La planta tenía vida ¡Oh! Amigo Ese va a ser Un gran personaje ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Está loquito! ¡Cucu! ¡Código Morse! ¡Tenemos que ir a rescatar A los titanes! ¡Acuérdense Que en el episodio 1 Los titanes Estaban desinfectados Digo, estaban infectados ¿Qué? ¿Los encontraron? ¡Está! ¡Está hasta el esquí De zombie! ¡No! ¡Se viene pelea! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué fue lo que tocaron? Son una campana ¡Está súper bien hecho! ¡Me encanta la calidad De estos episodios! ¡Episodio número 3! ¡De esquí De Toilet Multiverse! ¡Estoy viendo que está El titán reloj Allá adentro! ¡Nos habíamos quedado! ¡Aquí mero! Que estaban Invadiendo La base De los hombres reloj ¿Pero ahora ¿Qué ocurrió? Viajaron en el tiempo Al lugar de la pelea Y vieron Vieron a la minita tele Miren, miren, miren Aquí nos saluda La minita tele ¡Ay, qué bonita! ¡Oh! ¡Cámara lenta! ¡Es el titán! ¡Es el titán reloj! ¡Estamos en Londres! ¡Obviamente! Tiene que ser de aquí El titán reloj ¡Está! ¡Se ve muy chetado! ¡Eh! Este titán Le gana A todos los demás titanes Que hemos visto En la serie original Y por mucho ¡Hala! ¡Un cañón! ¡Es un cañón! ¡Que paras y te da! ¡Te inmoviliza! Te deja prácticamente Parado en el tiempo Te pone pausa ¡Uy! Ese de ahí Tenía algo raro Como en la cabeza ¡Pero no vas a poder, amigo! ¡Disparo rojo! Toma, lo paramos ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué usa magia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué son esos círculos? ¡Disparo azul ahora! ¿Qué hizo? Tiene los ojos amarillos ¿Qué poder es ese? ¡Lo infectó entre comillas! ¿Verdad? Espérate Tiene tres disparos diferentes El azul El rojo Y el verde Y él puede infectar Podemos tener aliados Esquividis ¡Hala! ¡No! ¡El científico ya va a llegar tan rápido! ¡Me está gustando más Esquividi Multiverse Que Esquividi Toilet original! ¡Pelea! 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 ¡Ay, no, amigos! ¡No! ¡Lo van a dejar aquí! ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡El episodio siguiente! ¡Va a estar buenísimo Ya con la pelea del titán Contra el científico ¡Esquividi Toilet Multiverse 4! ¡Se viene la pelea épica Del titán reloj Contra el científico! ¡Uy! ¿Qué? ¿Están jugando ajedrez Así tan tranquilamente? O sea, sí ¿Cómo puedes estar tan tranquilo Cuando va a haber una tremenda pelea? ¡Uy! ¡Uy, amigos! ¿A quién le van? ¡Comenten! ¡Titán reloj O Esquividi Científico Para ver a quién apoyan! Yo creo que el reloj Va a ganar Pero no Es que no viene solo Viene con su novia También viene con el Esquividi Jefe ¡Lo paró! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo va a vencer! ¿Qué? ¿Qué? Nah Es que no dejan matar a gusto Literalmente el titán reloj ¡Es el titán más poderoso! ¡Me encanta! ¿Qué? ¿Y ese poder? ¡Toma! ¡Y toma tú también! Que te estabas recuperando ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Ese de allá atrás quién era? No, le dice que no ¿Cómo? Está parando a todos ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡Espera! ¿Pero qué hizo? ¡Se fue! ¡Paró el tiempo! ¿Qué fue ese poder? ¡Estoy muy confundido! ¿Qué? ¡Un esquividi magneto! Este tiene el excusado de color rojo ¿Para qué serviría un esquividi imán? Está enojado el científico ¡Oh, oh! Amigos ¡No me quedó muy claro! ¿Qué fue lo que hizo el titán reloj allá al final? Pero si quieren que continuemos viendo Esta serie súper épica de esquividi toilet multiverse Quiero que todos dejen su like ahora mismo Y veamos si podemos llegar a 10.000 likes Para que les traiga el siguiente episodio ¡Esquividi toilet multiverse! ¡Episodio número 5! Ese no fue un grito que utilizan así con la cabra esta que grita ¡Oh, mira amigo! El reloj man grande Están facheros los relojes ¡Oh! No, es tonto No le sabe a sus poderes ¡Eh, el magneto! ¡Eh, este es el del anterior episodio! ¿Y ese armota? No entendí que es lo que hacía el esquividi magneto ¡Nice! Mira, es que sí Es un reloj elegante Él no da like Como los hombres cámara Él te hace un signo de ¡Qué fino! Pero, ¡qué finura! ¡Qué elegancia la de Francia! ¿What? ¿Otro magneto gigante? ¡Oh! Creo que Ya entendí Sí, ¿no? Si tú le pones Un imán A un reloj Hace que no funcione ¿No? O sea, son como el counter ¡Perfecto! Es el enemigo natural De los relojes Sí, ¿no? Tiene sentido Digo, jamás le he puesto un imán A un reloj No utilizo relojes Pero tiene sentido, ¿no? Toma, toma Dispárale, toma Uy, pero no sirve Uy, papi Viene el titán reloj Prepárate para sufrir, manito Sí, cierto Tenía, había Él tenía el poder para infectar Oh, amigo Te vas a tener que enfrentar A tus propios amigos Uy Tres contra tres No Ahora sí que manos Te van a afeltar Para pelármela Así diría el titán reloj Ese está chetadísimo Con todos los poderes Que tiene Dispara bolas Se infecta Puede parar el tiempo Ya, ya mejor Digan que es el dios De los esquiviris Esquiviris Toilet multiverse Episodio 6 Pero Parte 1 Ojito Ay, no Ya nos están dividiendo Las partes Pelea, pelea Oh, tablet Tablet The TCM Is back to the headquarter El TCM volvió al cuartel ¿Pero qué es un TCM? ¿Titán? ¿Speakerman? El sujeto está herido Pero listo para pelear Ok, entonces tenemos al titán Y speakerman dañado Uy ¿Quién es ese del fondo? ¿Era el cámara? ¡Es el cámara! ¡Oh! Es que mira, mira Cómo para el tiempo, amigo Y ve la animación Te lo juro Esta animación No pararé de decirlo Se ve Mejor que Esquiviris Toilet original Deberían de aliarse ¿Sabes? A Fugum Le debería de hablar A esta persona Para que saquen Los episodios así Ahí, sácale Sácale el esquiviris Parásito Quítaselo de la espalda ¿Se enojó? Está sacando humo ¿No lo encontró? ¡No lo encontró! ¿Qué? Uy Cierras por todo ¡Uh! Le cortó la metralleta ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh no! Le va a buscar El parásito Hasta adentro Ya le está metiendo La mano En toda la espalda En todos los circuitos Toma Quédate quieto Oh my god Se lo está sacando Literalmente de adentro Y ese parásito Tan grande Amigo Amigo ¿Por qué tiene La lengüesota así? ¡Ah! Hay música triste ¿Qué es lo que significa Esta música triste Amigo? ¿Significa que el titán Cámara está muerto? No lo sé Tendremos que esperar A la parte 2 Esquividito Toma Pero qué agresivo Ay no Pero qué agresivo Y miren Aquí sí Se ve mucho mejor Que está Completamente Decapitado Una F Oficialmente Por el titán Cámara Se nos ha petateado En multiverse No more titán Cámara A ver si pueden Arreglar esto ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Nos hayamos quedado Ajá Con la musiquita triste? ¿Ese esquivid Está bien feo? No El reloj Es un asesino ¡Oh! Espérate Espérate Que subestime Sus poderes No solamente Para el tiempo Puede revertir El tiempo De las cosas Pero Eso significa Que ya no está infectado ¿Verdad? Porque sí se lo quitó Lo malo es que Ahora se quedó Sin energía A ver cómo Cómo se defiende Ay no Ay no Los magnetos Toma Sí Está infectado No Pero por qué Lo salvaste Lo salvaste Para que te Te vuelva a pegar No 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 Espérate No ¿Cómo que ya me van a infectar Al titán reloj Apenas me encariño Con él Y ya me lo vienen Cambiando de bando Uy Como que no pudo No pudo No pudieron infectarlo Pero se lo llevan Amigo ¿Y quién nos queda ahora? ¿Y ahora quién nos puede salvar En esta serie de multiverse? Solamente queda El titán parlante Y el titán tele Todo Se ha ido A la basura Después de 6 episodios El titán reloj Se lo llevaron Seguramente van a hacer Ahí pruebas Con él Ay no amigo De verdad Te lo juro Me encanta más esto Que la serie original De DaFuckBum Pero si quieren Que continúe viendo Todo esto Suscríbanse Dejen muchísimos likes Y seguiremos viendo Esta serie Cuando tenga más episodios